¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Figueroa y estamos en la explicación de los ejercicios de atención y concentración con nuestra tabla de apellidos. Hoy vamos a trabajar con el siguiente. ¿En qué número de cajón se encuentra el siguiente apellido? Concha. Muy bien. Vamos a trabajar. Ya saben la metodología que estamos aplicando, así que la haremos de una manera un poquito más rápida esta vez. Concha empezaría con la letra C. Verifiquemos si los cajoncitos hay un apellido que exactamente diga CO. Veamos. Tenemos el cajoncito número 3 que dice CX. Tenemos el cajoncito número 4 que también incluye la C. Podemos decir que probablemente esté en uno de los dos, en el cajoncito 3 o en el cajoncito 4, ya que los dos empiezan con C. ¿Qué sucedió en este caso? Fácil. Nos vamos a la siguiente letra. La siguiente letra de nuestro apellido es la letra O. ¿Dónde encajaría la letra O en el rango que tenemos hasta aquí? Muy bien. Analizamos. Y en el cajoncito número 3 tenemos las letras desde la BD hasta CX. Y en el cajoncito número 4 tenemos desde CX hasta DO. Miren. ¿Dónde encajaría las dos primeras letras de mi apellido que serían CO? Muy sencillo, ¿verdad? Vamos a hablar del cajoncito número 3. Empieza desde BD, que no me importa mucho que empiece desde BD, porque mi apellido empieza con C. Pero miren, el rango que coge la C es hasta la X. Eso quiere decir que en este rango está involucrado C A, C B, C D, C E, C F, C G, C H, C I, C L, C M, C N, C N, C N, C O, P, Q, C S, C T, C U, C B, W, hasta CX. Eso quiere decir que sí está C O, que serían las dos primeras letras que van con mi apellido concha. Entonces, podemos declarar que está correcto en el cajoncito 3. Se establece que ese rango está concha. Pero también quiero que analicemos el cajoncito 4. ¿Por qué me preguntaron? ¿Por qué no puedo estar en el cajoncito 4? Muy fácil, porque el cajoncito 4 te dice que empieza desde la C Y. O sea, los apellidos empiezan desde aquí. Y obviamente, C O no se encuentra en el rango, ya que va a empezar C Y, C Z y empezaría ya de A, de B. Entonces, miren, concha se encuentra en el cajoncito número 3. Vamos a las opciones de respuesta y sería la opción D. Miren de sencillo. Cada vez se muestran los ejercicios más fáciles y eso es lo que nosotros queremos. Que ustedes se vuelvan los expertos en estas tablitas de atención y concentración. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.